llegó profusión a la casa y llegó en su nueva colección con su nueva colección tenemos varios productos entre esto esta brocha espectacular para las cejas acá tenemos su pincel y su peine viene disponible así bien empacadito así se le entrega a ustedes al cliente y viene disponible en un paquete de nueve piezas este es el código como lo encuentran en la página recuerden que ya lo pueden buscar en cosméticos al por mayor